Por favor, estoy hablando por teléfono, ¿sí? Yo también tengo vida social y agradecería poder tener una conversación sin oír las palabras, Hanna Montana. Sí, así es, linda. Conozco a Hanna Montana. Y tengo dos boletos para mañana. Bien, te llamaré. Necesito dos buenos haciendos para mañana. Lo siento, todo está vendido. Papá. Velo de esta manera, Miley. Sale con la chica, se enamoran, se casan y se muda. Cuenta con ellos.